Tengo una idea que me acaba de venir. Yo tengo aquí un closet con una lucecita que no prendía. Había que cambiarle el bombillo. Y lo que hice fue que puse una cosa que se pone de Navidad. Porque como ven, hay rendijas que no se ven. Muy oscuras. Entonces tiene un switchcito aquí que cuando uno abre la puerta se prende sola. Claro, se hace fácil porque yo soy electricista. Pero ahí se puede ver que alumbra las partes de atrás que normalmente uno no puede ver. Vamos a ver cómo se ve con la luz apagada. En realidad le da bastante claridad a las partes de atrás. Las rendijas que no se ven. Algunas veces uno busca un pot y no lo encuentra. Ahora, en los closet de arriba tenemos problemas con la ropa. Voy a hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!